Bueno, todos sabemos que el gobierno miente deliberadamente porque no le conviene la lucha a este pueblo. Santa Cruz no está solo, todos los departamentos están cansados, y lo digo porque yo también vivo en La Paz, soy veniana y tengo mi corazón cruceño de que todos estamos cansados del abuso de este gobierno y que cada día nos convencemos de que tenemos que ir a defender nuestros derechos. Como todos sabemos, Santa Cruz siempre ha sido un pueblo valiente que lideriza todas las luchas, y esta no va a ser la excepción. Sé que el Comité Cívico del Beni está acá presente, y sé que también representantes de todos los departamentos van a estar presentes en el cabildo. Esto es una lucha de Bolivia. Esto no es una lucha solamente de Santa Cruz, sino una lucha para que nos den lo que corresponde. Tenemos que luchar por nuestros derechos. Bueno, el censo es muy importante, y el gobierno todo lo usa de manera política. El censo lo está utilizando de manera política, porque lo que ellos quieren es que sea el 2024 para así condicionar al pueblo boliviano y hacer otra vez fraudes en las elecciones, y condicionar los recursos que le corresponde a cada departamento. Estos recursos no son del gobierno del MAS, no son del gobierno de Luis Hartz, estos recursos son de los bolivianos y tiene que darle lo que le corresponde, tiene que darle le guste o no lo que le corresponde a cada departamento.